hola que tal bienvenidos una vez más a este su canal las esperanzas de que el salvador consiga su boleto a la siguiente ronda en la copa oro se terminaron a pesar de volver a demostrar un corazón de guerreras las dirigidas por erika cuña sumaron su segunda derrota del certamen al caer ante costa rica que se mantiene con vida y que cerrará la fase de grupos ante canadá la gran favorita del sector bueno amigos ante ello así reaccionó la prensa salvadoreña tras ser eliminado no sobre la banda derecha va a ser primero para cosas no a las horas de costa rica una vida para este número 14 chinchilla pristina sin días que puede de 1 a 0 a favor de costa de alejando empieza la crítica entre todos increíbles como se nos va buen gol buen gol la verdad que le quedó muy muy bien en la pelota 8 minutos 8 minutos nos estamos complicando mucho ojo que hay que ganar sí o sí recordarles paraguay ya ganó un partido si perdemos vamos a eliminar nos cuidamos vamos a ver y no y es él salió gol de costa rica chinchilla doblete para la catorce el salvador cero costa rica 2 de plano esta que había que evitar los pases hacia adentro presionar desesperar a las jugadoras pica igual buena el intento de idalia serrano fue bueno eso sí probablemente el rebote no nos funcionó costa rica sigue vivo con gol de chinchilla al minuto 49 y el que se me vengan los áreas que venga a hacer cosas de excepción de que no sirve ya que hace rato andaba apoyando se le sale de las transmisiones de manera concluye el partido el salvador queda eliminada de la copa de oro femenina en su primera edición nada que escucharles ya era ganancia estar acá nos enfrentamos con selecciones complicadas y si a comparación de los demás grupos era la este era el grupo más flojo brenda serén que empieza a llorar una jugadora chica la consuela y así tiene que ser cabeza arriba chicas hicieron muchas hicieron muchas en estar acá nos enfrentamos unas selecciones fuertes lamentablemente sabemos cómo en nuestra federación que no les dio uno partido de cogeo para poder arreglar los errores que se podrían venir costa rica es una gran selección a cada varias mundiales hay que darle su mérito también a las chicas y cance renta serén que está prácticamente llorando de frustración no hay que tener cabeza arriba chicas se ha hecho lo que se ha podido ignoren esas críticas crack el salvador y costa rica se vieron las caras este domingo 24 de febrero del 2024 por la segunda jornada de la fase de grupos de la copa oro femenina el partido entre ambas selecciones iniciaba a partir de las 7 horas salvadoreña y costarricense en la que costa rica venció por 2 a 0 a el salvador para sumar sus primeros puntos en la copa oro las chicas doblegaron en el marcador a sus rivales con doblete de priscila chinchilla y así ubicándose en el segundo lugar del grupo c de la competición junto a paraguay bueno crack hasta aquí el vídeo no te olvides suscribirte y activar la campanita sin más hasta la próxima